Esto lo voy a contar ahora, es real. Este verano estuve en Formentera y ligué. Además fui con Sergio, el técnico, pero él no estaba porque se quedó en casa, borracho, perdido. Llegué con una chica de estas así energéticas y cuando salimos del chiringuito a las 3 de la mañana, nos apoyamos en el parking como quinceañeros, o sea, bueno, en la playa, ¿vale? Con la diferencia que dijimos, esto lo hemos de acabar. Entonces, yo abrí el coche, saqué el pareo y buscamos un caminito y tal. Y empezamos, bueno, encontramos un claro y extendió el pareo y empezamos a hacer el amor. Fue una aceleración. A follar. A follar fuerte. Tiro ahí, burla, viva, tira, 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 tira. Y le decí, le decí ahí holado. Y fue muy bueno porque a mitad del curvo, de hacer el amor, yo estaba encima. Yo os juro que coge la tía, esto es real, y dice la tía, oh, qué romántico, se ven todas las estrellas. Dije, bueno, las ves tú, que estás abajo, y yo estoy arriba, moviéndome. Y me dice, pues, para un momento, fíjate y míralas. Dije, bueno, vamos a ver, o sea, perdona, pero no, perdona, pero yo soy un romántico y prefiero ver de las tetas. Pero, pero, vean que aquí viene lo gordo. Cuando nos separamos, seguía desnuda ella, y desnuda a mi lado, os juro por Dios, que se puso de rodillas, miró al cielo y empezó a dar gracias al universo. Os lo juro, es cosa alta, porque eso lo sé. O sea, yo estaba al lado y la tía empezó, gracias al universo, porque bueno, además, si se puso un poco, yo empezó, gracias al universo, gracias al universo, gracias por este momento. Mira, os juro que yo estaba al lado. O sea, pensé, digo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué gracias al universo? O sea, vamos a ver, me tiembla la pierna izquierda. O sea, tengo el cuádriceps ardiendo, porque, perdonad, pero yo cuando follo, planto a la izquierda y ahí nadie me mueve. O sea, pim, pam, pim, pam. La derecha es muerta, pero la izquierda, que no es más tío y el ámbito. Pim, pam. Dolón, ¿sabes, tío? Cuando te duele, pero de pinchar, es tu momento, tira, tira, pim, pam, pim, pam. Ahí, violado, ¿eh? Pim, pam. Todo el rato. O sea, que te duele, pero tira que es tu momento. 30 minutos, tío. 30 minutos. Ella dice 10. Pero eso es un punto. Es un punto. Hemos de acordar, o sea, 30, digo, ¿cómo que gracias al universo? O sea, ¿qué te he follado yo? ¿Qué te he follado yo? ¿Qué te he follado yo? Ha bajado el universo 10 minutos. ¿Alte era algo que no? Era yo, ¿no? ¿Quién te ha quemado tofu? No, no. Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Gracias por ver el video.